Este sábado ¿Cuánto vende el Unión Moral? En Plus Deportes Una barrita por caldera Por caldera, perdón, por el alto ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Una vueltecita pequeña Nada más, como para que no se refleje A ver, hagan una vueltecita A ver, a ver Uy Ya ahí nuestro Y así empieza la previa de Plus Deportes Dime si tú mami Quieres gozar ¿Y con quién ha venido? Con toda la chava de San Bernardino Deportes Wilson, ¿con quién ha venido el día de hoy? Con la gente de Legión, ¿con quién más? Prohibido perdérsela Porque este amor No lo entiende nadie Porque este amor No es para cobardes Yo no lo entiende nadie Que no hay qué Pero lashalts No hay nadie No hay nadie No hay nadie Solo a la palerda No 건 Gracias.